Hola chicas, soy Elena de Mi Pelazo y dado el éxito de la publicación de Instagram de ayer, hoy vamos a proceder a explicarla en vídeo. Como veis, en esta infografía desgranamos un poquito todos los champús de Icon. Acompañamos el nombre del champú con el tipo de cabello. Pero eso no significa que solo sea para ese tipo de cabello, simplemente lo hemos simplificado. Por ejemplo, nosotros indicamos que Energy es para cabello graso, pero eso no quiere decir que si tu cabello está apagado, sin vida y necesite brillo, no necesites Energy porque sería el champú que te indicaríamos. Como también, si utilizas el Regimeri Anti-Fritz, necesitamos una pre-lavada con Energy. El siguiente champú que nos encontramos sería Drench, especialmente indicado en cabello seco, pero también en cabellos muy frondosos, quebradizos o que tienden al encrespamiento. Fully, indicado en cabello fino, pero también en cabellos que necesitan volumen después de tratamientos de alisado o también para la cana, ya que le aporta mucho cuerpo. Cure, para cabellos débiles, que no quiere decir que no sea para toda la familia. Para nosotros, Cure es un fondo de armario, ¿vale? Para todo. Deja el cabello suave, flexible y muy suelto. Organic, para cuero cabelludo sensible. ¿Significa esto que no podemos utilizarlo el resto de personas? No, no significa esto, porque además, si necesitas hidratación y retener esa hidratación, además de la regeneración que aporta el CBD, este es tu champú. Anti-Fritz, encrespamiento. En este caso, sí que sería indicado para este tipo de cabello. Un cabello que se encrespa, que necesita esa queratina vegetal en el cabello. Pero recuerda, siempre pre-lava con Energy. Pure Light, para rubios, para matizar esos tonos amarillos. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que las morenas no podemos utilizarlo? Claro que sí, guapi. Si tu cabello tira a rojo, utiliza Pure Light. Claro que sí, guapi. India Nourishing, para cabello seco y débil. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos el cabello frondoso y necesita tratamiento, sobre todo en cabello grueso, Nourishing sería nuestro champú. Aporta brillo, pero también trata el cabello. India Cleansing, para cabello fino y débil. ¿Qué queremos decir también con esto? Que si tienes el cabello con tendencia a grasa, tienes pérdida de cabello, también trata el cuero cabelludo. Si tienes el cabello fino, que necesita flexibilidad y tratarlo en profundidad, Cleansing sería tu champú. ¿Y vosotras? ¿Cuál es vuestro champú preferido? Dejadlo en comentarios y os leemos.